Bueno y los representantes de los estudiantes y padres de familia de escuelas nocturnas piden beneficiarse del bono contra el hambre. Con bloqueos y estribillos de su sector, estudiantes de las escuelas nocturnas y padres de familia pidieron nuevamente ser incluidos en las listas del cobro del bono contra el hambre. Por reglamento no les corresponde el beneficio de mil bolivianos y por ello ejecutaron algunas medidas de presión. Una o cuatro cartas, lastimosamente no tenemos ninguna respuesta de eso. El día de hoy se ha hecho cabildo a nivel nacional, hemos hecho en los cuatro departamentos que Sucre, Potosí, Oruro y la ciudad de La Paz. No tenemos ninguna respuesta, ya hemos dado las 48 horas, la última carta que se mandó ha sido el 18. Tras algunos minutos de bloqueo al mediodía se acordó iniciar una reunión explicativa siempre y cuando los estudiantes no obstruyan las vías como sucedió en la avenida Mariscal Santa Cruz.